Juez considera que si Peña Nieto y José Antonio Meade conocían los desvíos millonarios de la estafa maestra deben ser investigados. Vale la pena echarle un ojo a la carrera de Rosario Robles en el sexenio anterior, muy cercana a Enrique Peña Nieto, que sabemos todos la defendió públicamente. Luego de que Rosario Robles asegurara que el expresidente Enrique Peña Nieto y el extitular de la sede Sol José Antonio Meade conocían los desvíos millonarios de la estafa maestra, el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna consideró que deben ser investigados. El juez señaló que si Peña Nieto fue informado por la exfuncionaria de los desvíos en la Sedatu y en Sede Sol debe ser investigado. Si existen avisos por escrito Enrique Peña Nieto y no los presentó, está encubriendo al expresidente, por lo que se debe aclarar si Peña Nieto está involucrado y si actuó o no, señaló el juez. La defensa de Robles aseguró que sí notificó al priista de las conductas, sin embargo no presentó ningún documento que acredite lo dicho, por lo que podría estar encubriendo al expresidente y debe aclarar si está o no involucrado. Sí le puse en conocimiento al expresidente Enrique Peña Nieto a través de la línea roja. La forma de comunicación era mediante la red federal y en las reuniones de gabinete. Mientras, en el caso del excandidato presidencial José Antonio Meade mencionaron que en el acta de entrega-recepción se le informó de las observaciones de la ASF que estaban pendientes de solventar para que su administración lo hiciera. Por este motivo le di un plazo a Robles para que a más tardar el 16 de agosto presente una copia certificada o notariada del acta, para que el Ministerio Público determine si investigará a Meade por no cumplir su obligación como titular de Cedesol. Informó Mister Político, nos vemos en el siguiente video.